Pues de miedo, porque Chinto Macías dijo yo no voy, como dice el Tile, yo sí voy, aquel dijo yo no voy. Órale pues compadre, aquí están en el centro de ruedas estas personas encargadas de llevar la alegría a esos corazones jaripelleros esta tarde. Señores, vamos a encomendarnos... ¡Salida espectacular! ¡Aguérrese muchachos! ¡Mucho, mucho! ¡Jugada espectacular! ¡Se va de lado, está colgado, tornado de Morelia! ¡Busca el pretor muchacho! ¡Se fue a su lado! ¡Dónde de Boconceto! ¡Salida! ¡Esta espectacular! ¡Dónde de ese chapado! ¡Se está perdiendo ese pucho, chapado! ¡Se está perdiendo! ¡Dónde de Boconceto! ¡Dónde de Boconceto! ¡Dónde de Boconceto! ¡A la voz! ¡Dónde de Boconceto! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude, público! ¡Qué lindo y el culo! ¡Un bala espectacular! ¡Esto se aplaude! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Un récord! ¡Un récord de Pederrán! ¡Ata! ¡Ata los muchachos! ¡Los remos se va y se fue! ¡Fuerta! ¡Los remos! ¡Ata los muchachos! ¡Se va! ¡Levanta este chiquillo! ¡Ve el canelo revolucionario! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Un récord de Pederrán! ¡Ata los muchachos! ¡Ve el canelo! ¡Ve el canelo! ¡Ve el canelo! ¡Ve el canelo! ¡Esto se aplaude, público! ¡Esto se aplaude! ¡ larger! ¡Ve el canelo! 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 ¡Ata los muchachos! ¡Esto se aplaude! ¡Se aplaude! ¡ Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Ja! ¡Los ro! ¡Muchachos! ¡Muchachos!